¡Suscríbete al canal! Si estás en YouTube ¡Joder! ¡Cuántas rocas marcadas! ¡Justice! ¡Dios! ¡Dios! ¿De dónde saco yo las llaves? ¡Vente a Twitch, pelotudo! Gente, decirle a los de YouTube que se vengan a Twitch Escribirlas ahí en el chat, que se vengan, coño Decídselo, reina Vale, no garantizo nada que vaya a pasarme la rune Ni mucho menos, ¿vale? Así que... Hot bombs ¡Shit! Bueno, hay rocas marcadas Por lo cual pueden salirme llaves de ellas Ponen el poggers, el poggers El Isaac poggers ¡Eh! Buen burp Me gusta ¡Explosive! ¡Alta ya ría! Hay emoticonos chidos, es verdad ¿Eh? No hay llaves aquí tampoco La madre del cordero, tío ¿Me puedo llevar esto? ¿En serio? ¡No hay llaves en el saco! Bueno, suscribiros también Eso también es importante, sí Los sacos esos suelen dar un montón de llaves Y ahora ninguna, tío ¡Qué rabia! Me hacen inmunes a los fuegos Lo tuve que haber leído, ¿eh? Momento ¿Qué dices? Es más, en la sala del boss Emite un aura Que te da 1 de daño Multiplicador de 1,2 de daño Y 0,4 tier delay Y efecto de spawn vende Y probabilidad de bloquear daño con infamy Mientras estás dentro ¡Madre mía! ¡Pero la puta estrella de Belén! Está OP, loco Supongo que es un objeto Un objeto de la sala del ángel, ¿no? Todos los objetos de la sala de ángeles Bueno, no todos Está bastante broken, tío ¿Ya ves? Steam cell No me vale de nada la steam cell De nada No puede ser, tío No voy a poder coger Vale, acabo de perder eso Por prisas Reroleamos ¡Ja, ja, ja, ja! Mira la cara de Isaac Gente, la cara La cara, la cara, la cara Tenéis que spamear más el emote de Pox, tíos De verdad Me hace mucha gracia Tenéis que spamearlo más Sí, es verdad que con Tainted the Lost El proptosis no es lo mejor del mundo Pero bueno Uh No hay nada mejor, tío Por ahora Ah, no le da ahí Esto me da cinco bombas Vale Coño, que tengo que romperlo yo ¿Verdad? Podemos meter restart Siempre que haga falta No pasa nada, tíos Hay que buscar un buen comienzo Bueno, si consigo rango Proptosis tampoco está tan mal, ¿no? Si consigo el pintalabios O O incluso si consigo Brimstone ahora Supongo que Brimstone Anula El rango de proptosis La necesidad de rango de proptosis Pastillas de rango hacia arriba También, supongo O lo emboscó al, ¿no? Hay que ir hacia abajo Podría bajar por aquí Bueno, ya que gasté la llave Bueno, por aquí Todo lo que escriba en el chat Va a acabar con un Poggers Por favor Tenéis que spamear el Isaac Pog Como si hubiera un mañana Tenéis que hacerlo, tío Es el mejor emote del mundo No tengo llaves Fuck Fuck, fuck, fuck Ah Bitch Llave en la tienda Llave en tesoro Llave en tienda, ¿verdad? Porque puede estar aquí Una llavecita Perfecto Ah, mira Anulamos maldición Y... Sakeat Que está muy bien La cosa no pinta mal Me va a llevar esa píldora Salud, Daku Tears down Que mala suerte, tío 0.57 menos Que rabia El reloj este Nos viene muy bien Si nos quitan el Holy Mantle Volvemos para atrás ¿Sabes? Me lo va a llevar, de hecho Que me quitan el Holy Mantle Para atrás Así que, claro Solo tiene tres cargas, tío Más bombas Más cartas Oh Nunca tomes pastillas Solo con PCHD Mentira, tío Las pastillas son un riesgo Pero también son una muy buena recompensa A mí me gustan mucho las pastillas Me cago en tu puta madre Uff El relojito, chaval El relojito Que cheto, ¿no? No está cheto Está guay Muy buen objeto Contacted the Lost Muy buen objeto Es que no puedo Con esos bichos Son injustísimos No puedo Con estos tíos Son horriblemente injustos No puedo con ellos Van demasiado deprisa Bueno, además Proptosis no me ha gustado Es verdad Proptosis ha sido una cagada, ¿eh? No renta nada Proptosis con The Lost Entendible Entiendo ¿Qué pasa? Lo respeto ¿Qué? ¿El que respetáis? No entiendo Vale Qué asco de bichos Tío Qué asco de bichos Sí Voy a meter hasta conseguir El primer ítem Algo guay, tío Vale Ay Bitch Aprende a jugar, hombre Dios Qué porquería De ítem Mi madre ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Que me ha quitado El Holy Mantle? Me cayó monstruo No lo vi, tío Qué puto Asco De objetos No lo vi, tío Me cago en la puta Qué asco Loco Hay un invisible Cuidado Vale Algo bueno, por favor El chocolate A mí me gusta, tío A mí me gusta el chocolate Fíjate Puedes hacer buena sinergia Con este objeto Pulmones de monstruo Por ejemplo Con esto está muy guapo Si pudiese conseguir Pulmones de monstruo Tears down Dice Pero no te da ningún tears down Simplemente La recarga Y si consigues mucho daño Puedes hacer así Con una buena sinergia de lágrimas Esto puede ser un buen ítem Estoy convencido Vamos a intentarlo Uf, lo que cuesta matar A un... Uf Dame tus pulmones Por favor No, él no puede dártelos ¿No? Creo que es un objeto De sala de tesoro La venganza La venganza, loco Rango, tío Mal comienzo, eh Nada, vámonos Bob's Brain Nos vamos Vale Uf Vale Technology cero No está mal Si conseguimos Velocidad ataque Y más lágrimas ¿No? Porque technology cero Las... Las conecta Con un rayo No es malita En technology cero Chicos ¿Verdad? Si coges objetos Del diablo En cofre Salas de pincho Sí, sí, sí No cuenta para pacto El pacto simplemente Si pagas vida Lo bueno de tech x Es que te premia Por fallar lágrimas Tal cual, eh King baby Me lo va a llevar Porque es cojoynet Creo que sería tonto No llevárselo Aunque sea una puta mierda De baby Pero es cojoynet Y cojoynet está bien Qué malo skin baby, eh Uf Qué cosa más fétida De bicho Pip 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 papam Con velocidad que romperíamos aquí la run, eh Con tech cero A ver si hay suerte, tío Coyoinet con Tech 0 Tiene que ser increíble, sí Pues como disparamos lateralmente No me jodas, eh Cuidado con las esquinas No puedo refugiarme en las esquinas Vale ¡Olé! ¡Uh! ¡Velocidad de ataque! ¿0.40 nada más? ¡Qué poco! Vale, no tengo nada más que hacer, ¿no? Eh, pa' abajo ¿Qué pasa, Alejandro? Dame algo, Tocho Dame algo, Tocho ¡Daaaaaah! El Pepper, tío Porque es una roja y otra azul O sea, una roja y una blanca Cada lágrima, ¿veis? Muy raro Carvateri, ¿como la runa de... De Bethany? Carvateri, ¿no? Bathory Ah, pues claro Se salió el ojo, es verdad, claro Entonces una lágrima roja por la sangre, ¿no? Tec 0 Hacía más daño al rayo Que las propias lágrimas, ¿verdad? O algo así Ah, un tercio solo Eh, pues un poco me No sé, tampoco me conviene tanto fallar Tampoco es tan conveniente fallar, ¿no? Dañito, que rico Gente, ¿buscamos ángeles? O full demonios ¿Qué podríamos conseguir que sinergice con Texero? Es que, a ver, Sacred Heart, Godhead Son cosas que sinergizan muy bien con Texero, ¿no? Bueno, Texero tampoco va a ser lo mejor de mi build ¿Pero con qué? Ah, perdón ¿Qué nos puede ir guay, tío? A ver, Holy Light está muy bien Con Delos renta demonios, seguro A ver, yo siempre voy a por ángeles, pero... Guadañas, hermano, las guadañas Abadón O Guppy Abadón, ¿no? Es que no hay... No hay color, ¿no? Hay más collines en demonios Es verdad, el... El que sangra Demon Baby La Sister Maggie No hay color, chicos Abadón Vale, aquí tenemos que ir para abajo Recordádmelo, ¿eh? Hay que ir hacia abajo Porque estamos ya en Bassman 2 Y hay que ir abajo Sí Hay que ir a por cuchillo Voy a limpiar, ¿vale? Oh, oh Bueno, tenemos Quadshot Aquí de gratis Voy a perder mucho Tier Delay Pero yo creo que merece la pena Experimental Treatment No, esto me puede quitar daño Aunque puede darme mucho... No, 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 no Esto es arriesgarme Además es una sala de voces No, no, no No me quiero arriesgar ahí, ¿eh? Y aquí tampoco me voy a arriesgar A pincharme Así que, boom Las putas arañas, chaval Qué miedo me dan Si fuese... Si fuese Sintol O Roid Rage O algo así Me arriesgaba Pero por Experimental Que puede salir mal Por cierto Qué configuración de mapa más rara, ¿no? Es una L Es una putísima L, tío Vale Vamos a por Mother Me quiero quitar a Mother de encima, tío Es que podía haber hecho otra ruta Hacia Delirium o algo así Pero me gustaría quitarme a Mother Las bombas, sí Mierda Qué mala suerte, chavales Qué mala suerte, tío Me acaban de encerrar ahí, tío Pero es el divorcio Me lo tengo que llevar, ¿eh? A ver si en la tienda puedo conseguir otra Otra Holy Cart Buah, qué mala suerte, tío Mierda, chaval ¡Hostias! Estas moscas no me gustan Vale, ya está Las lágrimas múltiples Me resultan súper complicadas de esquivar Y las lágrimas que caen de arriba también Tienda, por favor Aquí Ah, una Holy Cart Habría estado bien, ¿no? ¡Eh! Batina Bugs Segundo cojoinet Vamos a llevárnoslo, ¿eh? Vale, segundo cojoinet Caja sorpresa o bombac Yo preferiría la caja sorpresa Brown Nugget Qué asco, chaval Papa Fly Miran, he hecho una pregunta en el chat Me resulta interesante Si toco esto ¿Me da Holy Mantle? Ah, no me hace nada No me hace nada Hay que arriesgarse con esto, ¿eh, chicos? Dios, qué borrada le he pegado Vamos súper bien, ¿eh? Cómo cargar el Papa Fly Qué mini infarto me acaba de dar Qué mini infarto me acaba de dar Más velocidad Más ataque Perfecto Mira, Perfection, tío Vale, vamos a por el cuchillo Gente, por favor Una Holy Cart Porfa Una Holy Cart Por favor Estos fueron los que me quitaron la Holy Cart Estos cabrones Una Holy Cart Vale, vamos a ver Vale, Holy Cart El mueble es el guardarropa Lo que hace es poder cambiarte la apariencia Sin más Necesito una bomba, por cierto Si no consigo la bomba No puedo bajar a minas Y F run Vale Vale Ah, es verdad Puedo bajar, sí, sí Puedo bajar normal Es verdad Puedo bajar normal Y luego, claro De verdad De verdad Hostias Dios, como odio este boss Lo odio mucho, eh Vale Otra jeringuilla Listo, ¿no? Puedo bajar Puedo bajar al siguiente piso normal Sí, sí, sí Es verdad Cuatro con texero Ay, Dios mío Seguro que podemos bajar, ¿no? Sí Minas 2 Bueno A Flooded Cave La odio Vale Uf Odio este lugar Me arriesgo Me arriesgo, me arriesgo Hombre, que si me arriesgo ¿Sabes? Vamos, chicos Carrilera el Papa Fly, eh Vamos Carrilera el Papa Fly Vaya carro El Papa Fly, chaval Impresionante Vale, si voy con cuidado Es verdad Si hubiese cogido Experimental Treatment Tendría ahora mismo Spoon ¡Ah! ¡Qué injusto, tío! Vale Una Holy Car En alguno de estos cofres Por favor Esto me gusta Pero claro No puedo dejar Perfection Ese es el trinket Que elimina A los pinchos Vale, está bastante guapo Listo Te va a pensar Solo Me copTA Lo debo Y todo Lo debo nombre nào Hoy Otro intento, el último ¿Random Tier F cada 2-3 segundos? No Vale, vamos a hacer la técnica de la R ¿Vale? Si entras aquí ya no puedes salir, me da igual Eh, pactos Pero claro, ya no puedo salir ¡Buah! ¡Vaya pedazo de pacto! ¡Dios! Nada, tío Qué pena, tenemos muy buena sinergia, tío Eh, esto estaría muy bien, entrar Podemos sacar Bookworm Y además el libro este que te hace inmortal El libro de la revelación, creo que era No No me acuerdo Eh, Shadows, ese Pero necesito una llave Porfa, please Vale, quédate aquí Aquí no te pueden dar Vale Vale, quiero esa llave Quiero esa llave y si no el saco El saco puede darme también llaves Pero si tengo, como tengo tan mala suerte Voy a coger el saco y van a salir 4 bombas Que también están bien Pero yo quiero una llave Por favor Doble bomba ¡Pum! ¡Robot baby! ¡Coyoynet! Habríamos sacado Coyoynet ya con esto, eh En la ruma anterior, pero bueno Qué mierda, tío Ah, bueno, por cierto Sightfly la van a nerfear No sé si os habéis enterado A Sightfly le va a caer Nerfeazo, tío Venga ya ¡Venga ya! A ver qué hay dentro De esa biblioteca Si es una mierda Le meto la R, ¿vale? Le van a poner cooldown A Sightfly O sea, sabéis que Sightfly actualmente No para, ¿no? Así Empieza a bloquear cosas Ahora tendrá cierto cooldown O sea, bloqueará un poquito Se parará No hará nada Bloqueará Y así todo el rato, ¿vale? Así que disfrutad de Sightfly Mientras es el mejor objeto del juego Porque lo van a nerfear Está muy rota Es que está demasiado No está rota Está... Bueno, sí Rota y desbalanceada Todo Está todo, todo, todo Ahí me encanta Sightfly La he visto dos o tres veces nada más Pero cada vez que la coges es free win Loco Mira, perfecto, tío ¿De nerfing o Sightfly? No, a ver Sightfly está muy rota Cinco libros Y ninguno Es el de las sombras Tócate el pie Bookworm Me llevo a la biblia Porque con la biblia Puedo one shotear a mamá Ah, bueno, espérate Si yo voy para abajo ¿Hace falta one shotear a mamá? Sí, ¿no? Claro Al pie y al corazón, ¿no? Bueno, el libro de la muerte es mejor ¿Qué es mejor, gente? El libro de la muerte es mejor, ¿no? Porque me da escudos Sí, yo creo que tenéis razón Libro de los muertos Me da escudos Debo hacerte caso No es Narita Boy Es Fumadita ¿Qué pasa, Jose, loco? De hecho, entré Cuando estaba jugándolo Hace un rato Entré un rato Pero, tío Uf No aguanto ese juego, tío No lo aguanto Me da mucha pena No lo aguanto Yo creo que el que hizo ese juego, tío Quiso ir de De trascendental De auténtico De alternativo Y no sé, tío Vaya coñazo, eh Te lo digo Vaya coñazo de juego Es una fumada Es aburridísimo, loco Me da mucha pena, eh Te recomiendo, en cambio Hyper Light Drifter Es muy similar Y va más al grano Y es más acción Exploración Mazmorra Río Zelda Pero también Se le asemeja el rollo, ¿sabes? Ese juego es una fumada, loco El Narita ese ¿Por qué me la máquina de grids Me deja meterle tres monedas por run? Me la estaba intentando farmear Con Tainted Kain Porque, David No puedes farmearte la máquina esa ¡Oh, Tearsop! Cuanto más monedas metes Con el mismo personaje Más reduce la posibilidad Bueno, más aumenta la posibilidad De que reviente Voy a entrar aquí Nice Voy para abajo, ¿no? Estamos en uno Sí, vamos para dos Coñazo el juego José Un coñazo el juego Mírate el que te digo El Hyper Light Drifter Igual lo conoces ¡Oh! ¡Qué rico de objeto! ¡Mamma mía! Vale, cuidado ¡Qué buena habitación, colega! Es un coñazo Es un coñazo el juego, tío Yo no pude, ¿eh? Yo hice un vídeo De primeras impresiones En Narita Boy Lo subí a YouTube Y cuando dejé de grabar Dije, vaya fumada Voy a desinstalar esta mierda ya No pude, tío Me da mucha pena, ¿eh? Porque es de un desarrollador español Y joder ¿Sabes? No sé Pero creo que al tío Se le fue la olla, tío Yendo de alternativo Esas movidas existenciales No ¡Bam! ¡Ustias! ¡Ay, daño! ¡Ah! ¡Gente! Vamos De puta madre Lo único triste es Hyper Light Que es corto Hombre, tampoco es tan corto Hyper Light O sea, es cortillo Pero te puede durar 8 o 10 horas, ¿eh? A mí me llevo ¿Cuántos capítulos me llevo de YouTube? El Hyper Light Drifter No me acuerdo Yo también es que me medio obsesioné En conseguirlo todo Y me llevo lo suyo Pero juegazo Hyper Light Juegazo Vale, aquí va a haber Una Small Rock Eh, ¿qué me queda? Nada, ¿no? Tira para allá Palillos Vamos Vamos Me gusta mucho Incubus Muchísimo Incubus imita el daño de tus lágrimas, ¿eh? Y la velocidad también Vámonos, chavales Esto tiene buena pinta, ¿eh? No, no tengo el Mega Mushroom ese No lo tengo Vamos muy bien Vamos muy bien Concentración, ¿eh? Curse of the Blind Pues vamos a dejar Vamos a aprovechar que es Curse of the Blind Y vamos a dejar el objeto de... Del tesoro Y activamos el Planetario Merece la pena Es que sería... Son los bosses de aquí, ¿eh? Que son una fumada Ay, ay, ay Como he doyado todo Ay, como he doyado todo No solo tiene un 75% de tu daño Ah Pensé que tenía el daño entero Roca marcada Ah, pero ¿para qué la quiero ya, la roca marcada? Uh, para esto la quiero Un Crawl Space Está todo pensado, chavales Jacob's Ladder ¿Te imaginas que me sale Jacob's Ladder? Nah, esto no me hace falta ¿Cuánto de puntaje le pondrías a Narita Boy? Yo es que no puedo puntarle No puedo Porque jugué solo la media hora La... Los 30 primeros minutos Y no pude seguir Me destruyó la cabeza Para... Para mal Me agotó mentalmente En 30 minutos Y no pude continuarlo Me gustó mucho la premisa Y... Y el apartado artístico del juego también Pero... Creo que intentó ir Ay, coño, no quería entrar aquí Everything Yard Uh, esto es bueno, eh Creo que intentó ir de... De alternativo De introspectivo Y no le salió Quiso ir demasiado profundo, tío Y no pude continuarlo, eh Es que... A ver, seguramente tenga cosas muy guapas, eh Pero te digo que no puedo... No puedo valorarlo Si no me... Si ni siquiera he jugado más de media hora Chicos, izquierda o derecha Bueno, puedo llevarme a ambos, ¿no? Creo que no importa entrar... No, no, no Si entras pierdes lo del 20% de... De eso Me llevo a ambos, ¿no? Me voy a llevar a ambos ¿Qué cojones? Nada, nada Me llevo a ambos Deep pockets Composed Nada, me voy a llevar book of death La mano de la paja a la derecha Yo soy zurdo De paja soy zurdo Súper relevante Este comentario, ¿sabes? Uff Vale, puedo hacer así No hay nada que pueda coger El cinturón Perfection Y hay que ir a buscar la llave, ¿no? Sí Hay que ir a buscar la llave, chavales Vámonos Es que han dicho La mano de la paja siempre Yo digo Bueno, ese eres tú ¿Sabes? Yo soy zurdo Para eso Coño Casi la cago aquí Mierda, Curse of the Maze Mano cambiada Qué rico, ¿no? Eh, grapadora Squizzy Mejor aún Tear delay Maze y blind Sí Qué mala suerte, tío Maze y blind Las dos cosas al mismo tiempo Vale, aquí no hay cacas con moscas Puedo irme para la izquierda Puedo irme para la derecha A ti te puedo reventar Y puedo donar también Puedo dar un poquito de... Ah, tío A ver si te sube la suerte Es muy random Pero puede ocurrir Vámonos Qué reventa Te he pegado Vámonos ¿Qué me das? Mr. Dolly Más tier delay Let's go, tío Volverás a jugar Taint de Eden Hombre, hay que terminarlo, claro Yo cuando acabe esta run Dejo de grabar Y posiblemente grabe una más Y... Bueno, veremos si seguimos, tío ¿Cuánto llevo de stream ya? Cuatro horas Estoy fresquito, tío Estoy fresquísimo Si seguimos Pues ya veremos con quién jugamos Algo que sea un poco más chill, tío Porque The Lost Y Esau Y Lázaro, por ejemplo Son personajes que te destruyen la cabeza Te agotan Eh... ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar, verdad? Terminé Bethany, sí Desbloqueé cuatro cosas con la Bethany Puedo bajar, ¿no? Minas uno Sí, puedo bajar ¿Quién es mi teintest favorito? Me encanta Caín, tío El que craftea ítems Me encanta Luego la gorda esta La del feto Me encanta también ¿Cuál era? Eh... No me acuerdo cómo se llama Esa me encanta también Keeper me encanta, tío Tainted Keeper me gusta mucho también Más Tier Delay Pero igual ya no me renta tanto Bueno, espérate Why not Ya no me sube el Tier Delay Tengo el cap de Tier Delay Uf Bueno, pero... ¡Uy, Dios santo! Pero en realidad el cap sigue subiendo Para los objetos que luego te lo bajen ¿Sabes? Si yo tengo el cap de 5 ahora Sin haber cogido Torn Photo Y cojo algo que me lo baje Me lo baja Pero ahora que me he cogido Torn Photo Creo que si cojo un objeto 1 Que me lo baje No me va a bajar tanto ¿Me entendéis? Creo que funciona así Escuditos Sí, me hace falta algo para romper Este cofre me encanta ¿En serio? ¿Se rompe ya el cofre? Podemos buscar aquí un Bajimurrum, eh Bueno Podría haber salido ahí en Bajimurrum Tengo más seguridad que el presidente Tengo aquí Un abanico de cosas Mira todos los huesos que me protegen Pero claro Si me saliera ahora El Leap Book of Shadow Que es el que te pone la inmortalidad Ese me gusta más Es más consistente Ser invulnerable Que tener este escudo de cosas Comprenderéis, ¿no? ¿Podría estar aquí la habitación super secreta? Nope Esto me da shot speed up Y además sería segundo objeto de hongo Vamos Why not Cabrón Dame el lupo escobal Lupo escobal Qué rico Gente, esto pinta bien, eh Oh Me acaba de proteger un escudo ¿Habéis visto? Me acaba de proteger de la lágrima Que me iba a quitar el Holy Mantle Sí, sí, las dos bombas Sí, 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 es verdad Juk Hart Nope Me vuelve invencible Cada seis segundos Durante un segundo Flash right before transition Hombre, a ver Esto puede estar bien Porque pueden alinearse A los planetas Y salvarte de algún hit ¿Sabes? Pero Es demasiado inconsistente Lágrimas de hueso Están muy guay Porque me cambia las mías Y me cambia las de Incubus Me aumenta el rango El tamaño Perdón, el de altura Hate ¿Era tamaño o altura? ¿Qué cojones era hate? Esto sí ¿Veis? Lágrimas de hueso Están rico Me la llevo Me la llevo Altura, altura Eso Bueno, los damajes Están bien, ¿no? Los damajes Están curiosos Esos poggers, gente Esos Isaacs poggers Vale, ya está, ¿no? Nos vamos, ¿verdad? Vale, hay que ir hacia abajo Hay que ir hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Heria, hacia abajo O sea, minas Minas, minas Me lo repito en la cabeza Porque Mi memoria ya sabéis como es Vale ¡Olé! Lo que ha crecido un año ¿Quién? ¿Qué pasa, Dempsey? Tu, tu, tun Tun, 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 tun Tu, tu, tun Vale ¿Te abres? Bien Roca marcada Pero ya no necesito nada de ella De la roca marcada El canal El de Indies Porque Twitch Estoy un poco en el pozo Como siempre Si te refieres al de Indies Sí El de Indies Ha crecido bastante, tío Y estoy muy contento Muy, muy, muy contento Me apetece dedicarme full time A YouTube La verdad Algún día lo haré Ya veréis ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me disparan! ¿Policía? Vale ¡Olé! ¡Olé! Tío Cada día llega Vamos a verlo Un momento ¿Cuánta gente se suscribe al día? Al canal de Indies Estadísticas Audiencia No, audiencia no era ¿Cobertura era? No Vista general Suscriptores Entre 20 y 40 personas al día, gente Entre 20 y 40 O sea No soy rubius Que tenga Pero bueno Entre 20 y 40 está muy bien Para un canal como este ¿No? Pero esto es lo más importante Del canal ¿Vale? Esto Esto es lo más importante Mira Cada día Tengo Entre 4.000 y 5.000 Espectadores Espectadores recurrentes O sea que entre 4.000 y 5.000 personas Suscritas al canal Ven los vídeos cada día Y eso es muy bueno Y luego Entre 1.000 y 1.200 más o menos Espectadores nuevos Cada día Eso es muy bueno Tío Esto es lo más importante De todo Esto es lo que más Hay que mantener ¿Sabes? Y más Ir subiendo poco a poco Está guay Loco Aquí pone menos 84% Porque claro Esto está compitiendo Con el mes pasado Que fue Purella Que Purella fue el boom Y aquí también Pero sí Hay mucha gente que llegó Mira por Slade Spire Hollow Knight Purella Lo más importante Es el dinero Sí Mira Este canal Mira Mi canal de indies ¿Dónde está? Aquí Mi canal de indies Genera esto Bueno Esto es lo Genera más ¿Vale? Esto depende De los miembros Entre 300 Y 500 Más o menos Al mes Un canal como este Que tiene 200.000 views 300.000 300.000 ¿Sabes? Y genera 300 pavos Tú imagínate Si yo le dedicase Full time A este canal Full time Podría triplicar esto Tío Y vivir ya Del canal de YouTube O sea Que podría vivir Perfectamente Este canal Si le dedico full time Haciendo directos Todos los días Aquí ¿Sabes? Si hiciera directos Todos los días En el canal de YouTube Triplicaría esto Seguro tío Triplicaría esto Yo con esto Pago el alquiler Y poco más O sea No penséis Que esto es mucho dinero En España 300 pavos Son el alquiler Y poco más ¿Sabes? ¿Cuatro vídeos diarios No es full time? No Cuatro vídeos diarios Los hago yo en cuatro En dos horas O en tres horas Full time me refiero Cuatro vídeos Y un directo Eso es full time Todos los días ¡Eh! ¡Socorro! Vale Ya pero A ver 300 euros En Venezuela Con 300 euros Me compro miraflores ¿Sabes? Con 300 euros En Venezuela Seguramente me compro A A Maduro Pero claro Yo estoy en España Tío Es distinto ¿Sabes? Aquí con 300 euros Te pagas el alquiler Y ya está Yo sé que 300 euros En diferentes países Es un dinero ¿Sabes? ¡Uh! Segundo Coyoinet ¿Vale la pena chavales? O la caja sorpresa Sería el segundo Coyoinet ¿Qué pensáis? Podemos buscar El tercer Coyoinet ¿Eh? Cero Eh No sé qué decirte Porque no conozco ¡Oh! ¡Coyoinet! ¡Ah! Incubus es Coyoinet ¡Hostias! No me había dado cuenta Espérate un momento ¿El Incubus dispara triple también? ¡Oh! ¡Qué fiesta es esta! Cero Yo te diría Es que no conozco tu situación No puedo decirte No, deja el trabajo No puedo decirte eso Porque no conozco tu situación Pero ojalá puedas encontrar Un equilibrio Lo más importante Es un equilibrio Ahorra todo lo que puedas Intenta buscar una alternativa Sin dejar ese ¿Sabes? Pero intenta buscar el equilibrio Tío Yo he dejado trabajos En los que ganaba bien Por hacer otras cosas Que me hacían felices O por ejemplo Dejé mi canal de LOL Con el canal de LOL Yo ganaba mil pavos Perfectamente Hacía una promoción Para una empresa Para una marca Y ganaba Mil quinientos Dos mil pavos ¿Sabes? Con el canal de LOL Hasta que dije Se acabó el LOL En el canal de En ese canal Porque la verdad Que no me ha apetecido Seguir en ese canal ¿Sabes? Entonces Depende de la situación De cada uno Tío O sea Yo llegué una vez Y dije Tío Quiero jugar Indies Y quiero subir Indies Y quiero vivir De esto Y me ha costado ¿Sabes? Porque el canal de Indies Ha costado mucho Levantarlo Lo he ido consiguiendo Poco a poco Bueno Está fácil esto ¿No? Hay una bomba aquí Que quiero reventarla Un momento Me han quitado Holy Mantle ¿Qué pasa si yo salgo Y vuelvo a entrar? ¿Estoy sin Holy Mantle? No quiero perder Holy Mantle Va la run muy bien Si salgo Y vuelvo a entrar ¿Qué pasa? ¿Cuántos cintas Ha subido YouTube? Más de 100 Seguro Sí que Lo pierdo ¿No? Me lo quitan Vale El cuchillo es un mod Sí Vale 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 Sin tono Lo del cuchillo es un mod Que quita la animación La La persecución es asquerosa De De modder Mi situación económica es buena Ganó bastante bien Pero han pasado cosas muy malas Esto de la pandemia Quiero mudarme Por eso implica renunciar al trabajo que tengo Aunque puedo conseguir un trabajo de inmigración a la ciudad A la que igual me quiero ir No quiero seguir trabajando en lo mismo Tío Si tienes alternativas Hazlas Si tienes alternativas Hazlo ¿Sabes? Si dices que te puedes buscar un trabajo En... Allá donde vayas Hazlo tío Pa'lante O sea O sea O sea Primero Búscase trabajo Asegúrate el futuro ¿Sabes? Asegúrate el paso que vas a dar No te tires a ciegas ¿Sabes? Dagaz No me vale para nada ¿No? Vamos bien chicos Pero vamos En cualquier momento puede ser F En cualquier momento puede ser F Si mantengo las distancias Pa'pa'pe Uh El libro de la inmortalidad Vale Tenemos libro de inmortalidad chicos Libro de Belial Que me daría cuánto de daño Dos Book of Shadows Tenemos Book of Shadows Papás Pero claro Estoy sin Holy Mantle tío Estar sin Holy Mantle Me pone muy nervioso Vale Podemos tirar de San Para el siguiente piso ¿Eh? ¿Qué pasa Maki? ¿Cómo estás hueón culiao? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en esta habitación? Ah vale Los botones Ay que susto Por Dios Caja sorpresa Bomber boy Ah Me tengo que ir Venga puma Buena suerte Que vaya bien Mira la semana que viene Cuando esté En Toledo Con Shads Hacemos un consultorio Que siempre he querido hacerlo Y nos contáis un poquito Vuestra vida Los que queráis Puede estar guay Eso Y Rafa No vale para nada El modem Es ser una troleada ¿No? El modem sería muy troll ¿No? Sí Cuidado con las bombas Es verdad Darás consejos Para salir de oro En LOL Nada que ver con el LOL Tío Lo mejoraron A ver qué hace Causa que los enemigos Se laguen En intervalos de tiempo Al azar Causando que se queden Friseados Durante poco tiempo 25% de probabilidad De duplicar ¿Cómo? De duplicar Las recompensas De las habitaciones Ahora las balas Que para Las destruye Hombre Esto tendría sentido Hostias Pues esto es muy bueno Entonces ¿No? Consejos Para crecer en Twitch ¿Tú estás viendo Cuantos viewers tengo? No sé cuantos hay ¿Pero tú crees que yo te puedo dar Consejos de crecimiento En Twitch Con los viewers que tengo? Ya me gustaría La verdad Somos 30.000 ¿Te imaginas? Cállate Asquerosa ¿Hay baterías por ahí? Sí Vamos a recargar esto Chicos Nos hemos arriesgado Con el modem Hay que buscar Todas las defensas Que podamos Me he arriesgado Que puede salir mal Pues F Creo que deberían Aumentarle la probabilidad A este personaje De que salgan Holy cards Porque es Es infumable Tío Que salgan tan pocas Estamos los que debemos Buena respuesta Muy buena respuesta Tío Muy buena respuesta Si la tiene Aumenta Solo tienes mala suerte Sí Sí Sé que la tiene aumentada Sé que el personaje Tiene probabilidad aumentada De Holy cards Pero tío Salen muy pocas Muy muy pocas Salen muy 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 pocas Vale Puedo hacerme la sala Del reto ¡Ah! Yo estos bichos No los entiendo ¿Eh? Vale Que se encargue Robo Baby Vale La percha Ya no me vale de nada Voy a quitar el comando De los fans El de OnlyFans El de OnlyFans Está ahí Aquí El de los fans No sé cuál es Ahora frigorramos Ya no me vale of Alvarpe 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 Que miedo acabo de pasar Caja sorpresa o mosca Ya, ya, pero es que el libro quiero guardarlo, tío Para salas como esta, ¿sabes? Friendzone, Friendly Fly Bueno, eran dos moscas Ah, ese creo que lo quité No me acuerdo, lo quité hace tiempo, ¿eh, Maki? Me quedé sin escudos, tío Estoy sin escudos Del libro de los muertos Me siento desnudo, tío, ¿eh? Me siento, gente, muy desnudo Sin el libro de los muertos No te creo No te creo Perdón, perdón, perdón Me he emocionado No puedo gritar, coño Tío, en mi casa Esto ya no me vale de nada, ¿no? Vale ¿Qué voz es este? Mierda Mierda One choteada, bitch ¿Vos rush? ¿Vos rush? ¿Vos rush es eso? Claro No Ay, me mata además Qué rabia, tío No conozco Los patrones de este boss son estúpidos No los conozco, tío No conozco los patrones de este boss Qué puta rabia, hermano Qué rabia, tío Qué coraje tan profundo Y tan grande Por lo del modem ¿Por qué el modem, tío? El modem no ha sido De hecho, el modem no ha funcionado ¿Qué ha hecho el modem? ¿Cómo me ha troleado el modem? Yo no he visto que el modem me haya troleado Simplemente los patrones del boss, ¿no? Qué fail Qué dolor Después de Después de haber conseguido Una holicard de forma épica, tío Desconocó los proyectiles Ah, tío No me di cuenta Bueno Ay, qué dolor, tío ¿Cómo puedo pasar De estar feliz A estar deprimido En Diez segundos O sea, emoción de la holicard Y depresión De la muerte Qué mierda, tío En fin Estaba bien Estaba bien No me di cuenta